Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores, aquellos que no encajan, los que vean las cosas diferente, para los que no les gustan las reglas y no respetan el status quo. Los puedes citar, no estar de acuerdo con ellos, glorificarlos o insultarlos, pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos, o que cambien las cosas, empujan a la raza humana hacia adelante. Mientras algunos los ven como locos, nosotros vemos a genios, porque las personas que son tan locas y creen que pueden cambiar el mundo, son las que lo hacen.